Bien, me presento, soy Jesucristo, nazi, cia y cesid. Estoy grabando este vídeo para que veáis que digo totalmente la verdad y lo podéis ver en mis pupilas. Vamos a levantar la mano a la tierra, pero para eso tenéis que dejar que se ponga día, lugar y hora para las y los que quieran venir voluntariamente, es decir, 9 de junio a las 5 en la barranca y 10 de junio partir. La gente se tiene que informar de eso, del 9 y 10 de junio. Bien, levantamos la mano a la tierra, pero hay un motivo muy importante para hacer eso. Van a tener aquí la Tercera Guerra Mundial en menos de 5 años, como me ha dicho Pa, Dios. Y como van a tener la Tercera Guerra Mundial, la van a destruir por ustedes solitas y solitos. Primero se levantará país contra país, nación contra nación, de hecho esto ya está sucediendo, pero se levantarán hablando de términos de ejércitos. Y se producirá la Tercera Guerra Mundial, la cual no está nada lejos menos de 5 años. Inclusive 3, puede ser en 3, pero en menos de 5 años tendrán la Tercera Guerra Mundial y morirán millones y millones de personas. Bien, por lo cual los muertos irán al vacío. Una vez que ustedes mueran, si no están ni Ma, ni Pa, ni María, ni Dios, los muertos irán al vacío. De acuerdo, ese es otro inconveniente y más que grave. Y aunque recen a María y a Dios, no les van a oír porque no van a estar aquí 9-10 de junio. Por lo cual sus rezos, tanto rezos musulmanes como de todas las culturas, no les van a valer para nada. La Tierra va a ser destruida por ustedes mismas y por ustedes mismos en la Tercera Guerra Mundial. Primero se levantará país contra país y después se utilizarán armas de destrucción masiva y destruirán ustedes la Tierra, ustedes mismas y ustedes mismos. En la Tierra hay mucho egoísmo, mucha codicia y mucha envidia. Eso es lo que la va a llevar a la destrucción. Se levantará ejército contra ejército y llegará la Tercera Guerra Mundial. Por eso, Césir, CIA y Nazis me gustaría que dejarais que se efectuara el viaje voluntariamente para las y los que quieran. Puesto que si me matáis, la Tierra será destruida. De la otra forma no, pero si me matáis, la Tierra será destruida en tres días. De la otra forma levantamos la mano a la Tierra, sabiendo día, lugar y hora. Como sé que la gente no está viendo estos vídeos, tendrán que publicar ustedes el día, lugar y hora. Hay acuerdo, si hay, o sea, va a haber acuerdo, claro que hay acuerdo, pero la gente tiene que estar el día, lugar y hora, la gente voluntariamente que se quiera venir. Levantamos la mano a la Tierra, pero se tiene que establecer día, lugar y hora para las y los que quieran venir voluntariamente. Puesto que si me matáis, la Tierra será destruida en tres días, es una forma de llegar a un acuerdo al cual nos compensa a todas y a todos nosotros. Por lo cual, que la gente se entere de día, lugar y hora, y levantamos la mano a la Tierra. Podéis ver mis pupilas para saber que digo la verdad. 9-10 de junio, levantaremos la mano a la Tierra y vendrán voluntariamente las y los que quieran estar con María, con Dios y con el origen. Puesto que la Tierra la van a destruir, repito, ustedes solitas y solitos. Por lo cual, hay acuerdo, y este acuerdo será levantar la mano a la Tierra 9-10 de junio. Creo que me he expresado clara y correctamente, lucharé por Capitán General hasta el 9-10 de junio, pero el 9-10 de junio será voluntario las y los que quieran venir, los que se quieran quedar aquí, que se queden, pero sus rezos a Dios y María no les va a valer de nada, los muertos y sus almas irán al vacío. Es decir, tienen más inconvenientes que convenientes y se producirá la Tercera Guerra Mundial levantándose país contra país. Ahí no será el fin. Utilizarán armas de destrucción masiva y ahí será el fin. La Tercera Guerra Mundial fue pronosticada por Nostradamus y mi PA, que así me lo ha confirmado Dios. Bien, lucharé por Capitán General hasta el día que nos vayamos, las y los que quieran venirse de ustedes. El día es 9-10 de junio. Levantamos la mano a la Tierra. De acuerdo. Bien, pues espero que haya acuerdo porque este acuerdo consta de levantar la mano a la Tierra. De no haber acuerdo, la destruiremos. Mientras haya acuerdo, la destruirán ustedes solitas y solitos. De acuerdo, con la Tercera Guerra Mundial, que se les aproxima en un corto periodo de tiempo, la Antártida se está descogelando la capa de ozono bien jodida, es decir, lo llevan jodido. Por lo cual me gustaría, Nazi, CIA y CSID, que publicaran en mi nombre día, lugar y hora para las y los que quieran venirse con el origen. No tengo más que decir, que han visto mis pupilas para saber que estoy diciendo la verdad. 9-10 de junio, levantamos la mano a la Tierra, que vengan las y los que quieran y los que se quieran quedar a la Tercera Guerra Mundial, que se queden. De acuerdo, yo ni de coña. Y las y los que quieran venirse son muy bienvenidas y bienvenidos a su origen. Por lo cual me gustaría que dejaran ustedes el día, lugar y hora para las y los que quieran venir. De esta forma no destruiremos la Tierra. Gracias, Capitán Jesús Guerrero de Dios. Gracias.